Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana empezamos con energías centrales Virgo, vamos a ver que se está moviendo que energías te están circundando estos días y hay una carta que nos está hablando de confianza que nos está hablando de confiar en ese universo confiar en ti mismo, en ti mismo, confiar en tu propia intuición interesante porque a veces cuando tenemos que hacer determinados movimientos determinadas cosas en nuestra vida a veces pensamos, nos negativizamos y pensamos que nada va a salir que no van a salir las cosas en el tiempo adecuado por eso que esta carta de confianza viene de la mano de la carta de la serenidad de la carta de la tranquilidad esa tranquilidad que hace que las cosas sucedan esa tranquilidad que hace que tú conectes con la energía del todo y todo se empiece a mover a tu favor porque conectar con ti mismo, con ti misma, con tu propio ser y conectar con la energía de Dios, Universo trae esa confianza en que todo va a salir bien y ahí es donde nos da esa carta de bienestar, de salud, de estar en armonía armonía entonces uno mismo y armonía hacia el entorno angelito mío, interesante porque me dice justamente entonces que hay que ponerse en positivo y fluir con lo que sucede en confianza, en tranquilidad y en serenidad vamos a empezar entonces angelito a ver Virgo que está pasando en los temas más mundanos en referencia a temas del trabajo donde nos habla de que algo que tú venías queriendo algo que tú venías digamos tratando de materializar en tu vida se va a estar haciendo realidad yo veo justamente que tú querías llegar a una especie de estatus profesional que te diera tranquilidad, que te diera grandes satisfacciones que te diera digamos tal vez un objetivo a conseguir y es ahí que se va a estar cumpliendo parte de ese objetivo tiene que ver con la oportuna llegada de una gran oportunidad una oportunidad que celebras y que te hace también tal vez cerrar un ciclo en esa empresa donde estás o tal vez cerrar un ciclo en esos servicios que vendes que ya no se venden dar un giro tal vez a tus negocios interesante también el que hay gente que me están comentando que se van a estar liberando de una persona que les hacía un poco la vida difícil una persona que no les dejaba subir a ese escalafón que necesitaban y todo esto se va a estar liberando para ti esa persona se va te deja el camino libre para que sigas creciendo es un momento de júbilo es un momento de gran satisfacción para ti vamos a ver Virgo qué pasa con Virgo que está a la búsqueda de empleo mira tú ahí está la carta del empleo por excelencia es lo que viene y ahí se ve esa propuesta que llega a tu vida esa propuesta que tú me dices que tal vez tienes miedo de realizar que no sabes si vas a poder ejecutarla o no que tal vez dices que te falta el conocimiento para realizarla pero yo te digo una cosa si te la están ofreciendo es porque tú puedes hacerlo porque tienes tal vez el conocimiento que sí que es tuyo en este trabajo que se te está ofreciendo es que hay mucha parte de reciclarte de hacer un trabajo que antes no hacías de trabajar tal vez desde casa desde el hogar trabajar en la comunidad de tu casa con una persona que te guía de cómo hacerlo mira que tranquilos que os vais a ver tú, tu jefe o tú con esa persona que trabaja un poco como es como que yo te voy a decir como que es un trabajo que puedes hacer tal vez desde el hogar o tal vez en mucha tranquilidad con mucha paz vale así es que ese trabajo está saliendo yo creo que este también es un trabajo que viene después de mucho tiempo ¿no? y es como que no te lo esperas en el momento te coge un poquito desprevenida y de golpe ya estás tú enredado en todo este trabajo así es que felicidades porque siempre está bien bien expectado ¿no es cierto? el que llegue un trabajo y déjame decirte tú puedes hacerlo también se ve que en algunas áreas o recibes algún tipo de formación o tienes alguna especie de mentor mentora que te guía en el proceso o sea que vas a ver tú que rápidamente ya estás en todo muy bien puesto muy bien puesta en cuestión de las finanzas te veo revisando tus presupuestos viendo cómo quedar sin deudas como si tuvieses mucho dinero que pagar pequeñas deudas que si una tarjeta que si la otra tarjeta que si el seguro que si el coche ¿sí? y estás analizando cómo hacer para deshacerte de todas esas deudas yo creo que tú estás viendo que más vale quedar tranquilo de todo eso porque porque prevés que pueda complicarse las cosas ¿sí? y que más vale con tiempo ir matando estas pequeñas deudas y quedar todo como muy tranquilo antes de que alguna de estos pagos pues no llegues a poder pagarlo o se vaya haciendo cada vez mayor entonces Virgo tú estás pagando deudas haciendo estos pequeños pagos organizando tu dinero y también veo hay uno de estos pagos que es bastante gordo bastante grande y yo creo que vas a intentar pagar todo lo pequeñito para enfrentarte a este pago que es como un poquito mayor ¿ok? Vámonos a ver cuestiones de estudios ¿cómo están mis estudiantes de Virgo? si estés en el colegio estés en la universidad estés haciendo el máster o tal vez tus cursos de idiomas ¿cómo te va a estar yendo? ok ok entonces es una semana de trabajo arduo es una semana donde tú quieres llegar a ciertos objetivos en tus estudios y es como que te va a costar trabajo llegar hasta ahí como si estuvieses muy nervioso muy nerviosa de sacar unas notas unas notas que tal vez ya viste que no son tan fáciles para ti pero ojo a mí me da que sale bien más cuando te unes con alguna persona o un grupo de amigos a estudiar o hacer trabajo grupal es como que el trabajo hay que volverlo más divertido el estudio o ese trabajo escrito tal vez hay que volverlo más divertido y de esa manera poniéndolo un poquito de corazón parece ser que las cosas fluyen de mejor manera ahí con los amigos con los compañeros de estudio fluye todo de mejor manera no te lo digo así es que yo te diría júntate a estudiar en grupo júntate a hacer trabajos en conjunto porque recibes mucha ayuda y la verdad es que las notas van a salir mucho mejor me consigues esa nota que quieres me consigues remontar o me consigues pasar muy bien ese proyecto vale vámonos entonces Virgo a ver cómo tienes los temas del hogar cómo está tu casa la familia ok qué pasa con Virgo ok 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 mira a ver en la casa parece ser que hay una oposición entre entre mujeres de la casa o mujeres del hogar si hay como dos mujeres que se oponen entre ellas puede ser Virgo y su madre puede ser Virgo y su hija y esto trae consigo como una separación un distanciamiento entre estas dos mujeres también veo este hombre sí que no sabe cómo lidiar con todo esto no sabe de qué lado ponerse porque en los dos lados me dice que pierde no sabe cómo guiar en esta en estas discusiones se encuentra con con las con los manos atadas un poco y lo que dice es que hay que mirar las cosas con mayor cariño con mayor como se llama este con mayor cuidado sí las cosas se están poniendo tensas y hay gente que quiere ganar por la fuerza en esta situación sí yo creo que Virgo se enfrenta a una persona que no le juega limpio y que le pone en una situación también un poco complicada este hombre no sabe de qué lado ponerse tiene a sus dos mujeres entre comillas y no sabe de qué lado posicionarse no ayuda no ayuda no ayuda ok no ayuda mira acá hay un tema de suegras sí aquí hay un tema de que ellas quieren que las cosas se definan un poco a su manera a como ella cree que deben de ser hechas las cosas en este hogar y aunque dice que viene a ayudar la verdad es que lo que más hace es que enturbia sí entonces aquí las cosas se complican bastante 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 me hablan también de temas que tengan que ver con mudanzas que tengan que ver con papeles del hogar de la casa si están viendo por mudanzas reparaciones refacciones y esta mujer es como que opina y dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer y ahí no hay consenso no hay consenso no hay consenso para nada y es posible que todos estos arreglos de la casa todo este problema se deje así tal cual con tal de poner paz y no y no hacer nada más ¿vale? no veo realmente grandes peleas pero si veo tensiones y como te digo es posible que al final esto quede en nada con tal de no hacer lo que la suegra dice ni lo que la suegra opina y manda a lo mejor lo dejan así todo y no hacen nada de lo que pretendían en esta casa donde veo mudanzas o arreglos o remodelaciones o cambios o cambios de muebles ¿no? tal vez se deje todo como está con tal de no hacer lo que la suegra dice vámonos entonces a ver temas del amor del corazón y quiero invitarte en este punto a ver mi último vídeo que se llama contacto cero donde vamos a estar leyendo signo por signo qué está pasando habrá comunicación con esta persona qué piensa qué siente esa persona por ti también quiero invitarte a ver mi vídeo de baño de abre caminos de leche y miel donde vamos a estar revisando todos los pasos que puedes hacer para cambiar tu suerte positivizarte y que las cosas empiecen a salir como tú realmente quieres los links en la descripción así es que puedes visitarlos cuando quieras y seguramente al final en pantalla pues si estás en youtube vas a poder simplemente hacer clic e ir a ver los vídeos empezamos empezamos entonces con temas del amor y me hablan de situaciones que han salido a la luz de terceras personas con Virgo donde se ha dejado rota una familia o una relación que era sumamente estable con miras de boda y matrimonio hay alguien aquí que ha quedado bueno es Virgo es Virgo a quien le han estafado le han mentido le han sido totalmente infiel y en algunos casos esta persona se está todavía para colmo valiendo de familiares y el entorno para sustentar todo lo que ha hecho es como dejar desarropado desarropada Virgo y quedarse para colmo con el apoyo de los demás los demás que todavía no conocen la verdad de lo que ha pasado sí pero que pronto lo van a estar conociendo me dice el pez por la boca muere o sea para colmo esta persona va a estar contándole a los demás sus venturas y sus desventuras y sus aventuras de forma que al final se va a retratar perfectamente como una especie de Don Juan traicionero que te ha hecho sufrir Virgo por cumplir unos sueños románticos y que ahora no está en esta situación de terceras personas pero que ahora se siente mal porque parece ser que las cosas tampoco le salieron tan bien como quería tampoco todo está tan bien sí tampoco es que haya tenido el éxito total en sus aventuras vamos a ver qué va a estar pasando entonces en estos días porque aquí nos han puesto simplemente rápidamente alerta de lo que está pasando y yo creo que esta persona me sale como un hombre pareja de Virgo sí es como que no está tan conforme con lo que ha venido pasando con las decisiones que tomó mira mira quiere hacer una nueva ruta está viendo la forma de cambiar esa especie de destino que decidió porque salió perdiendo y está queriendo hacer como una especie de camino de retorno hacia el amor hacia la familia ojo ojo perdió con esa tercera persona en algunos casos no se trata tanto de un amante como seguir los lineamientos de la madre de la suegra y dice que literalmente ha perdido ha perdido por escoger a la suegra antes que a su familia y a su mujer Virgo ojo con esto ha perdido dice por eso es que ahora viene a volver a entablar relación o volver a intentar tener ese amor bonito y me ha dado un amor bien sincero como que alguien le calentó la cabeza mira tú ahí está la suegra bendita ¿no? ahí está jolín si tú eres suegra espero que tú no ya te hayas metido en todo este tinglao Virgo de verdad si eres suegra no hay que hacer eso hay que dejar a la gente que haga su vida y hay que buscarse uno su propia vida dejar a los hijos que tengan su vida que nunca digan por tu culpa mamá de verdad ¿vale? entonces vamos a ver cómo ve Virgo toda esta situación ¿qué va a hacer Virgo? ¿qué hace Virgo? ok wow 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 mira que salta de todo vamos a poner primero vamos a ver qué viene aquí muchas personas metidas en este pastel todos opinando todos diciendo todos haciéndole pasar a Virgo un momento complicado y apoyando al Casanova S ¿no? al Casanova S sí pero ahora hay justicia ahora todos empiezan a ver y empiezan ahora a opinar ¿no? sobre que bueno entonces ahora tendrías que volver y cosas por el estilo Virgo tú me sales como ay no sé muy bien lo que hacer porque hay una presión tal vez de gente presión de grupo otra vez seguramente la suegra así como te lo quitó ahora te lo quiere devolver ¿no? tú dile que no que ya no hay garantías entonces yo creo que Virgo tiene que pensarse muy bien porque mira tú me pones mira tú me pones como que ahora te venden la moto que todo es maravilloso pero tú sabes lo que hay tú sabes los cuernos que has pasado y tú sabes lo maquinador o vendedor de humo que puede ser este hombre ahí te lo dejo ahí te lo dejo sopesa sopesa porque obras son amores y no buenas razones todo lo que te explique con mensajitos no vale absolutamente de nada vale lo que ha hecho y lo que hará en todo caso y que demuestre porque así me lo dices que me demuestre en el tiempo lo que va a ser por mí por nuestra relación o por nuestra familia que me lo demuestre así me lo dices Virgo es que tú eres super práctica a ver hechos obras son amores y no buenas razones ahí está que me dices Virgo Virgo tú agradeces a la vida parece ser que es como que si tuvieses quitado un gran peso de encima y dices mira ya se fue ahora soy feliz ahora puedo vivir a mis anchas vamos a ver es como que te hubiesen quitado ¿no? como que te lo quitaron y tú dijiste ay qué bueno que se lo lleve su madre ¿no? venga vámonos a ver qué pasa por aquí la sentencia está dada se te hizo dice el milagro sí y eres sumamente astuto astuta se tomaron las decisiones y ahora has salido ganando tú estás viendo la ganancia de todo esto y por eso dices pues que se lo quede su madre ¿no? porque ahora que mire mire ahora yo soy quien digo que se hace ¿no? muy bien muy bien vámonos a ver ese caso de Virgo que está solo sola buscando el amor que tal vez está esperando que llegue esa persona o tal vez estás en contacto cero con alguien que te interesa no te olvides de ver mi vídeo ok vamos a ver mira tengo aquí el caso de Virgo que es como que no encuentro pareja no veo quién puede ser no veo dónde puede estar esta persona pero mira que tú sepas ojo viene una persona que te viene por destino que tú todavía no le ves no la ves pero esta persona ya está como escogida y decidida para ti el universo está obrando todo lo que le toca y tú parte de lo que tienes que hacer es cerrar ciclo con pareja anterior cerrar ciclo de tus penas pasadas cambiar tu energía a una energía pues más positiva entonces tú estás pasando toda una etapa nueva diferente y tu energía está cambiando de penas a felicidad de llantos y no ver soluciones a que el panorama se te abra te empiezas a sentir más motivada y por eso también te empiezas a sentir mucho más atractiva mucho más y aquí estás te empiezas a sentir mucho más atractiva empiezas como a florecer y a desprender una especie de halo sensual a tu alrededor que hace que esta persona empiece a acercarse rápidamente a tu vida yo creo que tú no te has dado cuenta o no te estás dando cuenta de este cambio que estás teniendo vale te estás encaminando rápidamente hacia un inicio de una bonita relación arcanos mayores mira cuántos arcanos mayores tienes el sumo sacerdote el mundo el loco y el carro entonces esto nos habla de esta nueva etapa de tu vida una etapa que te viene por destino ya así es que empieza a espabilar que te pille el toro porque se viene y se viene corriendo mejor que te que te pille con un buen peinado y no con los ruleros en la cabeza ¿sí? ¿qué dice? conecta con Gaia ¿sí? carta para mí es una especie de carta del mundo si te das cuenta ¿no? conecta con la tierra conecta con el amor conecta con la vida conecta con motívate motívate la energía de la tierra es justamente esa felicidad innata que uno tiene que uno está feliz sin motivo simplemente uno vive feliz y está feliz vamos a pedir algún charm para ti que nos digan que se viene mira vamos a ver ahí eso mira 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 que cayó mira lo que cayó ahí está esa relación que viene para ti sois como unos cherries atados como si fuesen corazoncitos de fruta esa relación ya viene para ti viene de camino quieras o no está llegando ¿vale? ahí lo vamos a poner quieras o no está llegando a ti por destino evangelito mío espero de todo corazón que llegue que te des cuenta ya que cambies totalmente tu estado de ánimo que mires para adelante que mires al futuro con positivismo con mucho amor por la vida te mando un besito muy gordito déjame tu like coméntame aquí debajo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho nos vemos pronto besitos bye no lo has hecho